El proyecto de ley 2133 fue presentado por el congresista de LAPAR, Mauricio Mulder, y busca que se prohíba toda la pulsidad en medios de comunicación privados, y con ella, la inversión que ésta implica. Ante ello, la congresista por el partido Frente Amplio, Indira Huica, se refirió directa y contundentemente sobre el tema. Yo creo que la verdad, uno puede tener preocupación sobre cómo se usan los recursos públicos. Yo coincido con él, nuestra labor es fiscalizar y garantizar que no haya un uso, digamos, no solamente individuos, porque uno puede considerar que hay prioridades, ¿no es cierto? Puede estar permitido perfectamente hacer publicidad a una institución. El tema es si eso es prioritario o no. Entonces, ahí es donde entra el trabajo de fiscalización, ahí es donde entra la capacidad que tenemos los congresistas de denunciar algo que consideramos que no es prioritario. Pero hacer de esto una restricción legal, yo no sé si eso necesariamente es lo más conveniente. De otro lado, también se refirió sobre el tema que la Comisión de Ética del Congreso viene indagando el tema sobre la frase Perú, país de violadores. Yo lo que creo es que debería revisarse el proyecto, a ver si puede haber alguna fórmula que permita hacer que no sea, como digo, un uso restrictivo, ¿no es cierto? De esta capacidad que tenemos a nivel legal de, por ejemplo, limitar la publicidad. Es evidentemente que la publicidad que se puede dar en el Ejecutivo depende también de la orientación de las políticas que hay. Como digo, una institución puede requerir en un momento tener una visibilidad mayor porque está en una campaña justamente de posicionarse de cara a la ciudadanía. Yo creo que ahí en esos casos es necesario. Si es publicidad que no corresponde a ningún objetivo, evidentemente eso tendrá que vigilarse y sancionarse de ser el caso. Finalmente, la legisladora de Nuevo Perú agregó también que usó el hashtag Perú, país de violadores para visibilizar problemáticas de violencia contra la mujer. Y luego, el objetivo dentro del Del ejército, país de violencia contra la mujer. Gracias.